Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. El complicado proceso de divorcio que viven Kim Kardashian y Kanye West no ha sido impedimento para que ambos se hayan vuelto a ver las caras por un motivo de peso como era el cumpleaños de su pequeña Chicago. El rapero ha asistido a la fiesta que organizaban para su pequeña, una celebración por todo lo alto donde no faltaban los globos gigantes de color rosa, muñecas a tamaño real, un castillo hinchable o las deliciosas tartas. Las imágenes eran compartidas por la hija de Travis Barker, pareja de Kourtney Kardashian, y en ellas se podía ver al rapero charlando amigablemente con su ex-suegra, Kris Jenner. Una secuencia que ha llamado poderosamente la atención, Máxime cuando solo horas antes el cantante aseguraba que Kim no le dejaba ver a sus vástagos e incluso afirmaba que ésta le había ocultado la dirección de donde se iba a llevar a cabo el festejo. Sea como fuere, la madre de la niña dedicaba unas cariñosas palabras hacia la homenajeada que este sábado ha soplado cuatro velas. Eres el ser más adorable y abrazable del planeta. La princesa definitiva, has traído tanta alegría a nuestra familia. Y te amo muchísimo, expresaba con gran emoción. La abuela también escribía un entrañable mensaje para Chicago, a quien le ha dicho que tiene el espíritu más dulce, la sonrisita más linda y la vocecita más suave que nos ilumina donde quiera que estés. Que tengas el día más mágico. Te quiero mucho Chi Chi, exclamaba usando el tierno apelativo con el que se dirigen a la niña. En cuanto a la nueva vida por separado sus padres, Kanye West ha comenzado a salir con la modelo Julia Fox, mientras que Kim Kardashian vive un romance en toda regla con el cómico Pete Davidson desde hace algunos meses. Lo suyo parece haber sido fulminante desde que se hiciera pública su relación el pasado noviembre, y ya han hecho juntos lo que parece ser su primera escapada romántica a las Bahamas. Con estos días solo para ellos dos, la pareja parecer haber recuperado el tiempo perdido, ya que la empresaria de 41 años pasó la noche vieja con sus cuatro hijos en Calabasas, Los Ángeles, mientras que el humorista recibió el 2022 al lado de Miley Cyrus, con quien condujo un especial de televisión en Miami. Precisamente, ese show trajo la discordia entre Sirus y Kardashian, pues Miley entonó el tema It Should Have Been Me, debería haber sido yo, lo cual provocó que la hija de Kris Jenner dejara de seguir a la cantante en las redes sociales. Al parecer, Pete ya conoce a los hijos de la ex de Kanye West, con la que celebró su 28 cumpleaños el pasado 16 de noviembre en la casa de la matriarca del clan Kardashian. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.